Estas escuchando la música de DJ Santillo Y ahora se viene la gallina para todos los hinchas de Boca Y también para todos los hinchas de River Y que se escuche fuerte el Zafucay No piensen mal si me veo sin control Es que no saben que llego en sufrimiento Y justo alivio en el maldito alcohol Porque la quise maldito haber enamado Por una perdida camino a la perdición Traiga licor que me hace daño tu recuerdo Y borracho hay para mi destinación Traiga licor que me hace daño tu recuerdo Y borracho hay para mi destinación No tiene sentimiento No tiene corazón El lujo los placeres No es siempre su admisión No tiene sentimiento No conoce el amor Un hombre por dinero Vendió su corazón Un hombre por dinero Vendió su corazón Baila sola y se la bebe en cuenta Mueve la cola la noche entera Voy a pa' la cola Voy a pa' la cola Voy a pa' la cola Baila sola y se la bebe en cuenta Baby, baby, tu me llames Que yo estoy ocupado Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu animo a tu mami Con tu animo y te alejando Despechándole a la cola Baje con un son nuevo Tajo, baby, jackear Yo me voy a pa' lao, lao Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Baila sola y se la bebe en cuenta La.. Lo doy todo Y odia madre En el nivel de volver Y otro lado No me voy a perder Lo dome Cuando salgo con mi baby De la disco Corona Ésta mueve el bumbum Mueve, mueve, mueve Revive, mueve Revive, mueve, mueve Revive, mueve Revive, ganzar Hace rato, speech Despeñando Tu cuerpo rozando Te estás asentando Te estás asentando Te cerro y te pido Pelando Tu cuerpo rozando Te estás asentando Te estás asentando Te estás asentando Se la voy a dedicar a todas esas mujeres Que se portan bien mal Que a mí me gusta que se porten bien mal Duraí Tengo una nota El fronteo y el humor le pasé de boca a boca Eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando a nosotros suena pau Pau, 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 pau Y la pistola suena pau, 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 pau Y ya conoces el refrão Aquí lo que hay y mulli Pam, 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 pam Llegó a la disco Lo mueve, 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 lo mueve Oigo que sale desde dentro de mí Una musicilla que suena tal que sea ¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando la música de DJ San Piollos Si de veras no te diste cuenta que me utilizaste Si de veras que jugar conmigo no fue intencional Entonces tú y yo seguiremos siendo amigo No todo sale bien de corazón querido Pero si lo hiciste consciente no me busques Nunca más Si yo tan solo soy el clavo Que se te saca otro clavo Si yo piso algún pretexto Para olvidarte de él Dime por qué no dijiste Por qué no fuiste sincera Para jugar yo también Y si no solo me usaste para volarte a sus besos Y si de mí te ganaste solo para no sufrir Creo que es momento de irnos Tu karma viene en camino No creo que venga por mí Un poquito para atrás por favor Un poquito para atrás por favor Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve Mi suerte tiene el De abrazarte por las noches De acariciar tu piel Cada vez que se le antoje Están a su lado Pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano Eso no lo sé cualquiera Si miras por mis grupos Notan la actitud A ti nada te falta Pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte Ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte O tal vez no quiso Dios Siempre te quitan lejos Así como la luna El lujo de tenerte No me toque en esta vida Yo siempre voy a verte Como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos Seguirá siendo el idiota El que más le tenga envidia Y los guaracheros Y los guaracheros Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Mi culpa El culpable ya que soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción y pasión Combinaban nuestros momentos No me bastó la ambición Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Mano Mix DJ Santiago Ojos A ver mi vida Flechea las piernas Barriguita adentro Y ponte esa afuera Y ahora Vete despacio para no sentir tus pasos Vete al silencio para no escuchar tu voz No te miedo Te siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No señalos dirás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Y prometo olvidarme de ti Como olvidarme de ti Señoras y señores Ha llegado el momento del descontrol Que la joda se pique Pique, 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 pique Cuando el culo repique Pique, 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 pique Pique, 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 pique Que el viento lleva Ninguno creer Igual que el tuyo Me miras y me alucinas Y siento que soy tuyo Como la luz Por la mañana Rumba, rumba Vendealo, vendealo Rumba, rumba Vendealo, vendealo Siempre ya que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande A ver, ponte a jura Ponte a jura Hay cueros, aquí sueños De guindales y barachas Y ese toque de acordeón Ya suena en mi corazón Por eso la quiero Hay cueros, aquí sueños De guindales y barachas Y ese toque de acordeón Ya suena en mi corazón Por eso la quiero Este viento me entregó Un poco de alegría De lucha y fantasías Y esta me enamoró 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 Y la pena de mi gente La tuya está presente Y me toca en el andén De los corazones En una noche de sábado la conocí En una noche de sábado me enamoré Ella me dijo hace mucho te veo cantar Eres un sueño que hoy se me hace realidad Salí mucho tiempo con ella y un día me dijo Mi sueño es tener un bebé y casarme contigo Y le dije no, 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 no te ilusiones conmigo No, 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 queremos como amigos Y le dije no, 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 por favor te lo pido No, soy casado, no quiero compromisos Pudia, puse el DJ Ella lo mueve Ella lo mueve Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Ella lo mueve Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Como yo te amo Udiarse DJ Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo por la fuerza de los mares Yo te amo por el infierno del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con el día a la mañana Yo te amo como el hombre es un recuerdo Yo te amo con el viento y el silencio Yo te amo con la forma sobre un alma Yo Yo te amo con el viento y el huracán Yo te amo con el viento y el río Yo te amo con el viento y el río No me das la cara, te digo que te amo Y tú no dices nada No sé por qué motivo, no creció tu ego Eres mi vida entera, yo solo soy tu juego Nos vamos a tener que separar Una noche más contigo, ya no la quiero pasar No pones de tu parte y yo pongo el corazón Es odio que fui tu diversión Que triste que me hayan lastimado Que triste que tampoco me haya terminado Lo muestro porque tú no me querías Lo digo por las cosas que me hacías Por eso es que las llaves de mi alma las cambié No volverás a sentar Afuera te dejaré Que triste que no me hayas valorado Estás escuchando la música de DJ Santiago Para toda la soltera Para la cuarentena Y las paluditas perfectas Suena, Jorge Suena, suena ¿Qué talte y talte, 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 talte? ¿Eso es eso, tú, 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 tú? ¿Y qué puedo leer? Que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho que el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpame el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición le causó ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted?